¡Vamos a él, al bomboncito Monteloso! ¡Ale, a la barita, ¿qué? Eres como una cometa, que el proyecto vola Siento que tengo una canción, es una canción bien parecida Imagínate Vengas a subir y sumer, con un salón de papés No digo que no soy tu dueño ni que te voy a quedar No, mira esta canción, es una canción bien parecida Buenos días para todos, ¿cómo están? Sí, 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 sí Imagínate poner nieve de noche, frío de día, no sé cómo es la canción Ahora que escribiste Y ponés esto Y ya está, se te va a quedar Comenta blanca que no vas a volar Que tú eres niña Comenta blanca que ya que te divino volaría Comenta blanca que ya que es una gaviota Comenta blanca que tú sabes que te divino volaría Mi boca, mi boca, mi boca La de él, tremendo Bueno, buenos días para todos, ATR, Esquerre ¿Eh? Esquerre, ATR Estoy rejuveneciéndome, rejuveneciéndome ATR Hola, chiques, ¿cómo están, chiques? ¿Todo bien, chiques? ¡Chiques! 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 ATR ¿Eh? ¡Estow! A mí me decían Esquerre ¡Eh, no! ¿Qué dice, Cata? Es que a mí me decían, ahora que... ¡Estow! ¡Arré! ¿Eh? No, no, ahora que dice, que tiró eso, ATR A mí me decían contra el chico, increíble, ¿no? Yo ya manejaba esos idiomas ¿Qué dice? ATR, atorrante, levantate, me decían Dale, 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 dale Tremendo Bueno Vamos, para que Cuca toque el bombo, a ver Oigo tu voz Opa Llamándome Qué lindo Recuerdo que devuelve el tiempo Tu voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Tu voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver ¡Una poesía, papá! Oigo tu voz Llamándome Silencio en el silencio Y siento Que es el vino Que me engaña otra vez Yo ya no puedo volver Que es el vino Que me engaña otra vez Yo ya no puedo volver Dígalo La noche es tan amarga y lenta La zamba te recuerda tanto Que cuando canto me olvido mi bien Que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido mi bien Yo ya no puedo volver ¡Bravo! Bien, gracias, Martín ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a vos, Martín, por la dicha Y la oportunidad de cantar contigo Y tocar toda la mañana contigo ¿Qué haría yo sin vos, Martín? ¡Qué lindo! ¡Muy bien, gracias, Martín! Y no cantaría Sin vos, no cantaría Sin vos no cantaría, Martín ¡Ida, Ida! Bueno, vamos a la noticia Vamos a la noticia, chickens Me voy a poner un poco de... ¿Eh? Todos los instrumentos tecnológicos que tengo, nena Esto me lo dan a mí solo en el canal ¿Sabías esto? Esto no lo gana nadie Monte, ¿sabe de quién es el cumpleaños hoy? ¿De qué? De Julio Sosa Piel Canela ¡Qué Dios! Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Que nos cumpla Fel Canela Que nos cumpla feliz ¡Ahí está! Ahí está el cahuete, el cahuete Marquilloso El cahuete, el cahuete No lío No, no lío Es un amigo Es el patrón, es que hay que usar de vuelta. Es el trompa, la estás haciendo toda ahí, Martín. No, Monti, no diga eso. Estás haciendo rico. ¿Qué te iba a decir, eh? Si llegás a cobrar, porque vos sos muy de salir en Cana, no hay ni no cobrar, pero... No, pero Julio es tremendo patrón, aparte. Julio es un crack, por favor. Si le habré enseñado a Candombes, yo a Canela. Sí. Un día les cuento, un día les cuento. Bueno, ayer hubo una nueva encuesta, salió y la oposición sumada llega a 55 puntos, llega. La oposición sumada. Pero mirá, el frente amplio y el partido... El frente amplio 29, los blancos 24, el partido colorado 15. Bajó un poquito y ¿sabés quién se viene atrás? ¿Quién? Cabildo abierto con 12. ¡Apa! Comiéndole los talones al partido colorado. Ay, Lucía, ¿qué vamos a hacer, eh? Vienen ahí, eh. Y bueno. A ver, ¿quién es? Hay algo que tienen que la gente estaba buscando. Exacto. A ver, a ver quién es que no quería invitarme a la mesa de la coalición. Vamos a ver. ¿A quién dejan de invitar ahora? Eso les pasa por miliquearme. Bueno, los candidatos se expusieron ayer en la Rural del Prado, sus ideas en la Expo Prado en la Rural. ¿Lo vieron? Sí. Está bien que lo hagan en la Rural del Prado. ¿Por qué? Es porque viven en campaña. Muy bien. Al que no invitaron fue a Salle, vos. Estabas re grande. Fueron todos los candidatos y Salle nos fue. Vamos a encadenarnos ahí, Salle, estoy contigo. Llevás al enano aquel que lo pusiste allá en la Plaza Independencia. Y yo me encaderno también ahí con el enano y te hacemos el do. Vamos arriba. Bueno, se reunieron Tabaré y Mujica también. Esto fue como el lunes, pero yo lo comento hoy porque yo no estaba. Se reunieron en la Casa Presidencial. Vázquez y Mujica analizaron la situación argentina. Y ahí dijo Mujica que está jodido en Argentina, pero que la situación no nos postró. Me dejó medio escangallado, pero no nos postró. Se reunieron en la Oficina Presidencial de Suárez y Reyes. Hablaron de todo. Lucía, cuando dice hablaron de todo, no entiendo yo. ¿Qué quiere decir que hablaban? Bueno, que hablaron de todo. De la vida, de la actualidad, de las sesiones de salud. De la comedia. Yo me decía que se reunían y decían, che, qué bien que estás jugando Progreso. Sí, sí, claro. Y bueno, también debes ser. De un nuevo sol hablaron también. Qué fuerte que está la de la diputada, aquella colorada. ¿Eh? No, no. Uy, la blanca. Sí, sí, pero está más de arriba, no tanto como la colorada. Creo que hablan de esas cosas. No, no. No, no hablan de todo. Hablan de la situación argentina. Y el Pepe dijo, en la Argentina, el Cheto Macri empezó a crisnerizarse. Empezó subiendo el salario mínimo. Siguió poniendo el cepo al dólar. En cualquier momento pone de nuevo el tren de los pueblos libres. Que fue un éxito. Fue un viaje. Fue un viaje. El tren de los pueblos libres fue un viaje. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Lucas Hugo, maestro. ¿Todo bien? No, igual ya estaba anunciado que estabas vos acá. No tenés problema. Viviste con Mari Gnari. Un fenómeno. Ojo, ojo que no, ojo. Ojo. Ojo, ojo. Con la visetera. Una, un fenómeno los dos. Vamos arriba, bienvenidos. Gracias. Están en su casa, siéntanse como en su casa. Cualquier cosa hablen conmigo. Que soy el nieto del gerente y no pasa nada. Vá a arribo. Bueno, el Senado aprobó una ley que establece puntajes en las libretas de conducir. Exactamente. Te dan la libreta. Vos tenés, por ejemplo... Hacés las cosas más y te restan. 100 puntos y te van restando. ¿100 por punto? Me río, usted no sabe de qué me río. Ni se entera de qué me río. Pero es uno que me está diciendo cosas por acá. Es opilante, es opilante. Bueno, así que es por puntos ahora. Si es por puntos, el pelado Cáceres se va al descenso, por ejemplo. Tremendo. Hay unos cuantos que no le descuentes. Quedan debiendo 5 o 6 libretas para el otro. No, está grave. Uh, mirá esta. ¿Qué pasó? ¿Qué? Los hijos de Alfredo Casero le cierran la cuenta de Twitter para que no se metan problemas. No. Bueno. Bueno. Tu amigo. Los hijos de Alfredo Casero le cierran la cuenta de Twitter para cuidar su salud. El humorista... Vos sos un gordo globo. Pá, pá, pá. A ver, divertido sos un gordito. El humorista argentino cerrará su cuenta de Twitter para evitar el estrés. Después de convertirse en un vocero de la facción más radicalizada del oficialismo en Argentina, de Macri, tuvo una gran polémica con Luciana Salazar, ¿sabían? Tras el cepo ese del dólar, porque ella decía, se va a venir un cepo, y él decía, no, no se va a venir un cepo, y todo defendiendo a Macri, y se vino el cepo, y ahí discutieron. Y entonces el hombre cerró el Twitter. Una lástima, porque yo le iba a mandar un mensaje de alguien. ¿Le iba a mandar un mensaje de alguien? ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Montes! Menos mal que se le cayó. Escuchame una cosa, si por una pavada esta rompo el celular, te juro que... Es pa' matarme, es pa' matarme. ¿Para qué le va a poner? Le voy a poner fuerza... ¿Para las cosas entre ustedes quedaron bien? Fuerza, gordo, globo. ¡No! No, él me cerró la cuenta, no sé cómo dice, me bloqueó. ¿Te bloqueó? Me bloqueó. Sí, me bloqueó la cuenta. Este, bueno, fracasa en Argentina es esto. Vieron que las vacas son súper contaminantes, ¿no? No sé si sabían. Los gases. Claro. Fracasa proyecto para capturar los gases emitidos por las vacas. ¿No era? El gas que emiten los rumiantes, que son las vacas, chicos, rumiantes, porque van rumiando como el ratón. Aprendimos ayer de eso, ¿no? Sí. El gas que... Claro, en la rural. En la rural. El gas que emiten los rumiantes es 25 veces más potente para provocar el calentamiento global que CO2 que emiten los combustibles. Es decir, es más comuniante la vaca que el Audi mío o que el chiquito tuyo, papá. Que el caño, claro, el caño de escapera va. El problema del caño de escapera va. Bueno, entonces, técnicos argentinos iniciaron un principio de testaridad. Un proyecto para capturar el metano de los bovinos a través de cánulas insertadas en su cuerpo. Bueno. ¿Entendés? Se transformó todo eso, pero al final no salió por falta de viabilidad científica. Es decir, al final fue todo al cueste. Todo al cueste lo que se hizo. Insertadas en su cuerpo, las cánulas. ¿Saben qué es insertada, chicos? Sí, claro. Sí. Claro. El cholo me dice que las cánulas salían como balas. Por eso dejaron de hacer los viajes del 12, por los chistes del cholo. Julio Alonso dijo, no, no voy más arriba con el cholo, no sea malo. Dice, me va contando chiste todo el viaje. Dice, escuchá, hasta se me salen los zapatitos blancos, dijo Julio Alonso. ¿Cómo lo extraño, Julio? ¿Dónde está, Julio? Veníme a visitar, aunque sea, Julio, por favor, te lo pido. Búsqueda de amantes aumenta. Búsqueda de amantes. La infidelidad. Ah, de amantes, no de diamantes. De diamantes, no de amantes. No, diamantes. La búsqueda de amantes aumenta tras escenarios de crisis. ¿Verdad? Cuando hay crisis en un país, aumenta. No es crisis económica. No. Aumenta la infidelidad y aumenta, claro, la búsqueda de amantes porque es como una forma de... Una escapatoria. Como escaparle. Escaparle a la situación, tener un momento de escape. ¿Sabés cómo es, no? Claro. Se encuentran dos. Sí. Dicen, che, vos estoy muerto, qué crisis que hay, qué horrible. El dólar de la real. Es el neoliberalismo, dice el otro, espantoso. Che, qué crisis tremenda, sí. Mirá vos, con decirte que me quedan cuatro gambas para terminar el mes. No. Mirá vos, dice la otra, a mí también cuatro gambas. Son ocho, es la hora del té, lo vamos para ahí. Ocho gambas. No, perdón, perdón. Voy a terminar con algo para niños porque... A ver, chicos. ¿Qué le dijo un topo al otro? Un topo al otro. Un topo al otro. Me encantó toparme contigo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo terminar con chistes así! Me recuerda también a los chistes de Gatito.